1 Jeremiah 1 Jeremiah 1 Jeremiah 1 y vamos en el verso 4 y adelante cuando solo tienen dice el amén Jeremiah 1 4 Jeremiah 1 4 dice en el nombre del Padre el Hijo y el Espíritu Santo y vino a mí la palabra de Dios diciendo antes que yo te formaré en el seno materno te conocí antes que nacieras te consagré te puso por profeta a las naciones entonces dije ay Señor Dios he aquí no se hablará porque soy joven entonces Dios me dijo no digas soy joven porque donde quiera que te envíe irás y todo lo que te mande vas a decir voté a la persona al par y dile no digas que eres joven dile no digas que eres joven dile no digas que no puedes dile no digas que no puedes dile no digas que no puedes dile no digas que no cualificas no digas que no cualificas no digas que eres joven tiene la voluntad de sentarse mucha gente se está diciendo que no pueden pero Dios te dice si se puede si se puede si se puede todo lo puedes ahorita el Señor me habló y me dijo diles que ya no digan que no puedan dile al pueblo que ya no digan que no puedan no te maldigas no digas que no puedes no digas que no puedes bote a la persona para y dile no digas que no puedes cuando nosotros miramos quienes somos somos nosotros a veces no creemos en nosotros mismos a veces nos desanimamos cuando nosotros hemos mirado al espejo y nos hemos desanimado solo a mi me he pasado cuántos de nosotros hemos mirado al espejo y nos hemos desanimado bendito ustedes que todavía están jóvenes pero cuando miramos las luchas de la vida y miramos a nosotros a veces quedamos perplejados y nosotros decimos pues ¿cómo? hasta aún yo no creo que yo cualifico ¿no te ha pasado? ¿no te ha pasado eso? ¿te estás mirando la lucha de la vida te estás mirando a ti y muchas veces digas no puedo mucha gente diga no puedo y mucha gente deja ese argumento ese argumento de ellos mismos ellos se frenan ellos mismos bote a la persona aparte dile ya deja de frenar a ti mismo dile no te frenas alguien me está escuchando no te frenas amen amen do not say I can't no digas que no puedes Jeremías dijo Dios me habló Dios me dijo antes que te formé te predestinó te predestinó para tener éxito te predestinó para esto te predestinó para este tiempo y y y y él dijo Dios me habló y me dijo pero de repente él dijo pero yo digo señor porque me estás llamando a mí si soy joven Dios dijo una cosa a él y él respondió otra cosa a Dios ya te dije el problema no es Dios el problema son nosotros Dios si crea que puedes Dios si crea en ti Dios crea en ti el problema es que usted no cree en ti usted tiene que creer en ti mismo usted tiene que creer en ti que puedes él le dijo yo soy joven y Dios lo dijo no digas no lo digas que eres joven amén amén porque yo te enviaré el Señor me habló y me dijo no digas que no puedes y en este día estamos hablando de la realidad de quien somos nosotros y muchas veces ya te dije cuando miramos nosotros la Biblia está claro la Biblia dice he escogido lo vil lo menospreciado lo que no es para avergonzar lo que es entonces cuando miramos nosotros lo que alguien que mira con humildad va a encontrar imperfecciones en ti mismo no hay un persona perfecto aquí alguien me está escuchando pero por eso Dios dice en Dios vamos en gloria en gloria en Dios estamos en proceso en Dios vamos cambiando paso a paso ¿cuántos me está escuchando? voté a la persona para decirle estamos en proceso Dios sabía quien quien escogió amén pero Él nos predestinó ¿sabes lo tremendo? llamó Jeremías cuando era joven no cuando era adulto como no me escuchaba a Jeremías le llamó cuando era joven cuando era joven ¿cuántos creen que Dios te va a llamar en el momento perfecto? ¿cuántos de ustedes saben o creen que Dios te va a llamar en el perfecto Jeremías era un joven y Dios lo llamó Dios usa gente que no están perfectos pégale a la persona al lado y dile a ti te está hablando dile a ti te está hablando siéntate libre siéntate tranquilo Dios Dios usa gente que no son perfectos mira la gente en la Biblia quienes llamaron sus imperfecciones no eran perfectos cometieron errores hasta escrito está en la Biblia que los santos cometieron errores dice la Biblia en Proverbios que el justo caerá siete veces y siete veces va a levantarse pega a la persona al par y dile a ti te andan hablando dile yo no sé cuántos a veces yo me pongo a pensar en las vidas de los gatos ¿verdad? se dice que las vidas de los gatos tienen como nueve vidas a ver y yo digo padre ¿cuántos he usado yo padre? ¿nadie me ha sentido así? la primera vez que me metí la pata a la boca se dice en el evangelio yo pensaba y no lo miento cuando me convertí yo dijo ay nunca jamás voy a pecar padre recién convertido tenía como veinte años y yo dijo no nunca voy a pecar padre y la primera vez que pecó ay de mi pecador ya me estaba castigando hermanos como el católico pegando cuadrando ya me sentía arrenado yo no sé de ustedes pero yo sentí ¿cómo? ¿cómo pecaste? siendo cristiano me castigue me 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 no soy digno de servir me 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 en un lugar y under a un rato y ahí andaba un rato hasta que Dios me habló y Él me dijo yo sabía que iba a fallar aún yo morí en la cruz por ese pecado ¿cuánto puedo dar un fuerte aplauso a Dios? y entendí estoy en proceso bendito la gente más santo que no tienen problemas pero nadie comienza perfecto en el Evangelio es un camino Pedro cortaba orejas hermano amén y imagínese Jesús nunca le quitó su cuchillo no me diga que Jesús no sabía que tenía el cuchillo con él hello algunos de ustedes estoy hablando tú no miras Pedro que Jesús quita el cuchillo no le deja que le corte la oreja del otro pero bendito Jesús le agarra la oreja y la ponga para atrás como el play-doh como la plastilina la sana al hombre y le dije Pedro el que vive por la espada va a morir por la espada hijo amén él le dijo la verdad pero nunca le quitó el cuchillo él dejó él tomar ese cuchillo con cien ven pero Pedro no era perfecto negaba a Jesús decía malas palabras la Biblia lo dice y donde está él en los cielos ahorita uno de los doce puertas del Nuevo Jerusalén amén pero a ver Pedro cambió Pedro cambió ¿alguien? Pedro cambió cuando él se murió él estaba sanando gente con la sombra de su cuerpo voté a la persona para ti Dios te puede cambiar Dios nos está cambiando amén amén so la primera cosa que si hay una palabra que quiero que agarras en este mensaje Dios me dijo no digas que no puedas no digas que no puedas Dios te predestinó entonces estamos predestinados a tener el éxito amén el problema no es Dios el problema es nosotros amén entonces Dios te dice te predestinó para éxito nosotros decimos soy joven y Dios te dice no digas eso no digas que no puedes una vez más pégale a la persona para ti no digas que no puedes Filipenses 413 esa es la introducción pero vamos bien en el tiempo así no miran sus reloj Filipenses 413 lo que lo sabe de memoria ahí me lo digas todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo lo puedo todo lo puedo dile conmigo todo no yo quiero que me lo gritan todo lo puedo eso no fue no lo puedo ¿qué pasó con ustedes? esto no es una iglesia de gabachos ¿qué te pasa? es una iglesia internacional pero se me gritan en el count uno, dos, tres y ya me gritan todo lo puedo pero quiero que me lo gritan hasta que queman mis oídos ¿ok? alright uno dos tres I can do all things amén come on that still wasn't loud enough una vez más no puedo lo suficiente one more time quiero me lo gritan todo lo puedo uno, dos, tres amén da un fuerte aplauso todo lo puedes Jeremías 29 11 dice dice que yo sé los planes que tengo para ti bienestar no calamidad dice Dios Dios dice yo ya te he preparado buenos planes para ti buen futuro para ti Dios tiene buenos planes para ti Dios tiene buenos futuros para ti Dios te predestinó tener éxito amén nosotros tenemos que creer en lo que Dios tiene para tu vida tienes que creer en tu propósito amén y te estoy diciendo que si te miras a ti mismo muchas veces te vas a desanimar si yo tengo que mirar en aquel que me llamó oh my God oh Dios mío Dios no Dios no se equivoca Dios ya sabía de tus imperfecciones Dios cuando me llamó Él sabía mis imperfecciones Él te ama como es bendita la gente que nos ama con nuestros errores nuestros fallos ese es el verdadero amor amén amén yo he aprendido a amar a esta persona en las buenas y en las malas pero debe de decir la verdad cuando tiene buena actitud y cuando tiene mala actitud amén cuantos me están escuchando los que han está casado demasiados años como yo 30 años cuantos me están ahí si no saben el parábola ahí te lo explico es que no siempre la gente se porta bien amén hay imperfecciones y para mí bendito los que te aman aún con tus imperfecciones amén y yo tengo que hablar de esto no sé si primero de 1-4-4 vamos a eso vamos a eso yo estoy brincando cortando yo no sé pero yo tengo yo siento que tengo que decirlo primero de 1-4-4 1-4-4 tú puedes tú puedes tú puedes tú puedes tú puedes no digas que no puedes no digas que no cualificas usted puede y a mí no me importa si usted crea todo lo puedes Dios dijo todo lo puedes Dios tiene fe en ti pero usted tiene que tener fe en ti tienes que animarte y tienes que mirar en Dios alguien me está escuchando y estamos hablando de este tema porque yo creo que pueden avanzar y yo creo que Dios quiere que avanzas con tu vida amén pero cada vez que nos miramos nosotros mismos nosotros mismos nos castigamos cuando me están escuchando y a veces se desanima uno porque se mira sus fallas a mí me ha pasado yo no sé de ustedes primero de Juan 4 4 hijos míos vosotros sois de Dios y lo lo habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo voté voté la persona para y dile mayor es aquel que está en ti que aquel que está en el mundo dile Dios es mayor y está en ti Jesús está en ti Jesús está en ti si no fuera así no hablaría usted de Jesús más grande es aquel que está en ti que aquel que está en el mundo y si Jesús está en ti todo está en ti ya Dios puso todo en ti mayor es aquel sabes yo no entendí este versículo pero ahora yo lo estoy entendiendo 30 años del evangelio como Dios revela y Zacarías 4 6 es un favorito todo lo decimos pero nadie se ponga a pensar en qué significa y Zacarías 4 6 porque yo tengo que entender que mi respuesta no está para allá afuera tus problemas la solución está en ti cuando tú recibiste Jesús en tu corazón recibiste todo lo que necesitas toda la gente que recibe Jesús tiene todo en ellos amén todo está puesto para tener el éxito Zacarías 4 6 el palabra de Dios vino y le dijo no es por fuerza ni por poder sino por mí por mí por mí por mí espíritu vamos a ser un poquito maduros y vamos a entender algo cómo trabaja la vida cómo tú crees trabaja la vida cuántos saben que la gente que se esfuerzan tienen éxito hay gente por sus fuerzas hallaron su casa hallaron su mujer hallaron sus hijos las fuerzas sirven hello y hay gente de poder en el siguiente rango entonces por fuerza y poderes por eso no se pelea con el gobierno y gana por eso no se pelea con reyes y gana por eso no se pelea con gente de poder existe el siguiente nivel que es poder nivel uno fuerza nivel dos poder el que tiene poder manda así trabaja la vida cuántos entendemos eso pero ahí dice algo tremendo el más grande es el que tiene el Espíritu de Dios no escucho los aménes a ver a ver si el poder te resucita cuando te mueres a ver si tu fuerza te ayuda a levantarse cuando te mueres solamente el Espíritu de Jesús va a resucitar los muertos los que recibieron Jesús en su corazón tienen el Espíritu de Dios el Espíritu de Dios es mayor que cualquiera poder en esta tierra no me escucharon el que tiene el Espíritu tiene todo aún cuando se mira que no estoy ganando en el fin yo voy a ganar bote a la persona para y dile vamos a ganar en el fin porque tenemos a Jesús en nuestro corazón es el Espíritu de Dios los demonios escuchan y tiemblan para los que tienen el Espíritu de Dios mira tu puedes hacer la mejor persona amorosa en el mundo y hay gente endemoniado que te van a aborrecer porque tienes Jesús en tu corazón entonces yo he visto gente yo no a ver Dios es testigo yo no he hecho nada y hay gente que y gritándome como locos y yo diciendo en el principio dijo porque yo soy un persona amoroso yo no sé por qué está portando así ah no es él o ella son los demonios en él o ella los demonios reconozcan el huye entonces hay gente bien malvado te miran y dicen no este este tiene Dios y los demonios tiemblan bote a la persona para y dile los demonios se sujetan a ti se asustan el más grande poder es el que tiene el Espíritu de Dios quien es aquel que tiene el Espíritu de Dios quien es aquel que tiene el Espíritu de Dios amén jueces 14 6 jueces 14 6 yo te dije que no digas que no puedes yo le dije a usted hoy y quiero que me escuches con todo el corazón no miras tus faltas no miras lo que no tienes si no creas que puedes deja de mirar tu bancario deja de mirar tu bancario deja de mirar tu educación deja de mirar tus limitaciones deja de mirar tus imperfecciones deja de mirar en tu espejo deja de hacerlo deja de desanimarte a ti mismo y yo siento de Dios que algunos de ustedes hagan el trabajo tan bueno el diablo no los molesta yo siento que algunos de ustedes se desanima tan rápido el diablo dice no pues para qué mandar demonios allá se desanima cada rato se anda condenando se andan auto condenando algunos de ustedes hacen mejor trabajo que el diablo te regañan fe a ti mismo hola Dios no quiere eso amén amén fallaste perdónate perdónate oh my god pastor por qué digas eso porque no hay nadie más importante que perdone si no se perdona a sí mismo va a tener problemas amén yo no sé por qué estamos hablando de esto jueces catorce seis se lo tienen y el espíritu del señor vino sobre él con gran poder y des pedazó pedazó le hizo pedazos al león como un cabrito aunque verso seis aunque no tenía nada en sus manos aunque no tenía nada en sus manos compró su casa aunque no tenía nada en sus manos halló ese trabajo sin educación aunque no tenía nada en sus manos halló ese éxito porque el espíritu de dios está contigo porque el espíritu de dios está contigo porque el espíritu de dios está contigo se hizo pedazos al león conquistó con nada botéle a la persona para dile Dios quiere que conquistas con nada dile para que él reciba la gloria tu tienes que conquistar con nada pues como te vas a subir aquí y testificar de un dios vivo si no conquistas con nada yo fue y lo hizo por fe pues puedes dar la gloria a dios pues puedes testificar que dios lo hizo no usted dios quiere que jesucristo reciba la gloria amén él quiere que digas y el espíritu de dios me habló y me dijo si se puede y hay que hacerlo hoy no mañana no después hoy es tu día hoy es tu día hoy es tu día puedes hacerlo hoy vas a hallar la victoria hoy hoy es tu día hoy es el tiempo hoy es el tiempo pero cuando yo miro y dejo mi fe que se levanta y cuando yo decido no mirar lo que me está faltando siempre esperando siempre esperando la gente siempre anda esperando estoy esperando al tiempo correcto estoy esperando cuando tengo dinero estoy esperando cuando esto está perfecto y por eso termina haciendo nada deja de esperar y ponte a actuar ya no es tiempo de esperar ya no es hay que caminar por fe no por vista Josué 1 3 todo lo que planta tu pie yo te daré dice Dios ya puso la respuesta en ti ya la solución está en ti es el espíritu de Dios que está en ti a ti te hablas pero también Dios te habla escucha más la voz de Dios y caiga esa voz de ti el yo el yo yo no necesitan yo yo no dije ya yo no dije ya yo dije el yo yo que se caiga oh my God come on come on guys todo lo puedes en Cristo que te fortalece deja de escucharte busca la voz de Dios cuando la voz de Dios venga en ti venga la fe venga la respuesta venga la valentía amén jeremia estaba escuchando dos voces uno era la voz de Dios y otro era la voz la voz de Dios lo levantó la voz de él lo desanimó tuvo que escuchar la voz de Dios más de una vez para animarse bote la persona par y dile a ti te están hablando tienes que escuchar la voz de Dios más por eso se escucha la voz de Dios mira la voz de Dios nos condena la la voz de Dios levanta Padre Dios Mío te anima necesito el Espíritu de Dios necesito que Dios me habla y muchas veces tengo que decir a mí mismo cáigase tú no sabes lo que estás hablando a ver dile a ti mismo cáigase no sabes lo que estás hablando Dios dice que si se puedo si puedo si cualifico si puedo si cualifico ¿cuánto me está escuchando? Sansón no estaba capacitado para matar un león pero él sabía que Dios estaba con él y el león se presentó y él dijo hoy en día voy a matarlo y comieron chiva ese día yo creo porque dice que le mataron como un cabrita yo no sé como es la carne del león pero puede ser que está rico porque tienen mucha carne los leones amén quien sabe como está la carne del león pero él decidió comer carne de león ese día bote la persona para dile vas a comer el león que te anda atacando dile dile no bote la persona para vas a comer el león que te anda atacando vas a comer el león que te anda atacando vamos a comer león amén hemos probado todo amén eso es lo que me gusta de los latinos ahí les gusta todo tipo de carne ellos lo prueban amén crocadillo carnitas todo todo amén amén pero hay que probar león hoy en este día vamos a probar león amén quien está quien está quien está listo a comer un león conmigo quien está listo a comer ese león vamos a comer ese león vamos a ser como Sansón el espíritu de Dios es Tanti deja Dios que te habla y actúa no por lo que tú digas sino lo que Dios te diga amén da un fuerte aplauso a Dios jueces 15 16 usted va a tener éxito no tienes que andar esperando esperando no 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 more waiting no es tiempo de esperar cuántos están conmigo cuántos vamos a comer ese león que nos anda atacando jueces 15 16 entonces Sansón dijo con la quijada de un asno montones sobre montones con la quijada de un asno he matado mil hombres con la quijada de un asno he matado mil hombres con la quijada de un asno he matado mil hombres con la quijada de un asno con mi volkswagen ahí ganó una carrera de caros profesionales con mi bancario chiquito ahí me metió con los milionarios con mi negocio chiquito ahí me metió con negocios grandes con el quijada de un asno él podía enojarse con Dios al terminar de hablar arrojó la quijada de su mano después con gran ser clamó a Dios tú has dado este gran liberación por mano de tu siervo que dijo verso 18 tú has dado este gran liberación yo solo soy el vaso que me prestó el espíritu de Dios se levantó en mí y decidió creer mi vida estaba en peligro cuánto sabe cuando tú tienes problemas grandes eso te desata tu fe para creer te pongan un espíritu de desesperación cuánto le ha pasado cuando estás pasando dificultades grandes te despierta desesperación despierta creer en milagros despierta creer cosas que jamás había creído su vida estaba en peligro lo iban a matar y solo encontró el quijado de un asno cuando diga amen yo te estoy diciendo Nunca digas cuando tienes la victoria que fue usted. No robes la gloria de Dios. Si Dios te trae la victoria. Dile gracias porque yo creí en Dios. Él me permitió hacer esto. Dale la gloria a Dios. Cada vez que hayas una victoria. Dios guió mis manos para esto. Dios me ayudó a pasar esto. A Dios sea la gloria. Samson primero dijo. Tú me has traído esta gran liberación. No fue la quijada del asno. Fue el Espíritu de Dios que estaba en él. Pero. Usó la quijada del asno. No menosprecias a nada. Ni a nadie. O a nadie. Todo vale. Todo es útil. Todo sirve. Para aquel que crea. Para aquellos que crean. ¿Alguien me está escuchando? Es alguien que me escucha. Pero esa quijada del asno. No era una espada. No era un javelino. No eran flechas. No eran arras también. No era lo que él quería. No era lo que él quería. Pero él usó lo que tenía. Aún lo recogió del piso. Y él sabía. Y él sabía. Si no lo hago hoy. Nada va a pasar. Decidió. No mirar él. Porque no estaba preparado. Él no fue preparado que sus hermanos lo traicionan. Él no fue preparado que lo maran para matarlo. Él no fue preparado para ese día. Pero en ese momento. Él buscó el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios vino. Y el Espíritu de Dios vino en la fe. Aunque no estás preparado. Hoy es el día que tú matas mil hombres. Aunque no estás preparado. Este va a ser tu mejor año de economía que jamás has visto. Vas a tener más dinero que jamás has tenido. Tus fondos se van a subir. Tu salario va a subir. Aunque no estabas preparado. Este es tu mejor año. Aunque no estabas preparado. Porque buscaste el Espíritu de Dios en ti. Buscaste pagar tu voz. Pagar tu voz. Y buscaste escuchar la voz de Dios en ti. Y la voz en ti te dice. Si se puede. Si se puede. Hoy es tu día. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo. Amén. Amén. ¿Cuántos crean que puedan? ¿Cuántos crean que hoy es el tiempo? Botele a la persona. Dile hoy es tu tiempo. Ya es ahora. Es ahora. Es ahora. Ahora es el tiempo. Es ahora. Ahora es el tiempo. Mira la gente puede burlar de ti. Pero si usted crea vas a avanzar. Yo he aprendido no escuchar a la gente. Usted tiene que aprender no escuchar a la gente. Y perdóname. Ni escucharte a ti. Y no te miras en el espejo porque te vas a desanimar. La mayoría. Amén. Busca la fuerza de Dios. Busca la voz de Dios. ¿Cómo sabemos la voz de Dios? Si se puede. A Jesús Él dijo. Escrito está. Yo sí creo. Dios quiere. Dios crea. Dios te dice. Luz verde. Amén. ¿Cuál ha sido el problema? El problema ha sido tu propio voz. Que te ha frenado y parado. My God. It's your own voice. Yo te estoy diciendo. Así que. Perdóname por decirle así. El problema no es la suegra. Él no es el anti-suegra. No es el vecino. No es tu tatabuelo. No son tus hermanos. My God. Dios mío. Amén. El problema no es el presidente Trump. El gabacho. Él no es el problema. Amén. Amén. El problema ha sido usted. Y si usted no está feliz. Tiene que pelear más. Y tienes que buscar. Pagar ese voz en ti. Que te habla negativamente. Y tienes que buscar esas palabras de fe. Aunque no estás preparado hijo. Si se puede. Aunque no tienes lo suficiente educación. Si se puede. Aunque no tienes suficiente dinero. Si se puede. Aunque nadie te crea. Si se puede. Aunque te han dejado para ser vencido. Yo te levanto. Amén. 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 No ha terminado hasta que yo digo que termina. Sansón. De todos sus paisanos. Lo dejó. Lo dejó para la muerte. Pero Dios no había terminado con él. Amén. Amén. Y Dios dijo. Wow. Wow. Muchos fracasos. Ha venido de mí. Yo soy suficiente hombre para reconocerlo. Yo no sé de ustedes. Jeremías estaba diciendo. Es que soy joven. Yo no sé. Así son mucha gente. Dios te dice. Si se puede. Y después tú contestas Dios. No creo. Y si se puede. No creo. Si se puede. No creo. Ya el espíritu dice. Cáigase por favor. Yo te digo. Si se puede. I say it can be done. No. No creas. Por eso David habló su alma. Él dijo. Alma mía. Alaba a Dios. David sabía. El problema es el alma. Nadie aquí tiene problemas mentales. Nadie tiene problemas mentales. Y él sabía. Ey. Come on. Anímate. Voy a escuchar ese espíritu de Dios. Más grande es aquel que está en mí. Que está en el mundo. Y voy a caer el voz de mí mismo. Ya no me voy a andar condenando. Y voy a comenzar a escuchar otra vez el espíritu de Dios. Dios no quiere que esperas. Dios no quiere que esperas. Dios no quiere que esperas. Dios no quiere que digas que no puedes. Hoy es tu día. Hoy es tu día. Hoy es tu día. Y si él. Si él tenía un problema. Mira. A mí no me importa que él tiene problemas con tus imperfecciones. Dios te ama como eres. ¿Ok? Oye a mí. Si alguien está molestado contigo. De tus problemas. Déjale a ellos. Amén. Pero Dios te ama como eres. Amén. Vos tengo personas que diles. Dios te ama como eres. No te condenas. No seas duro. No te miras. No digas que no puedes. Sí se puede. Pero no puede ser hecho. Amén. Amén. En este día el espíritu de Dios me habló. Y me dijo. Diles que ya no digan. Que no pueden. Que no pueden. Diles que ya no miran sus imperfecciones. Que me buscan mi voz. Que están ellos. Que están ellos. Yo he puesto mi voz. Que es Jesús. Que es Jesús. Esas palabras de fe. Búscalos. Y mira por esas palabras de fe. Deja de condenarte. Deja de condenarte. Vamos a cerrar con oración. So we're going to end up with prayer. Deja de frenarte. So stop. So don't stop yourself. Amén. Amén. Vamos a orarles señor. Just put the music on real quick. Baja la.